Los Collazos Normal, es normal, no se preocupe, es normal que esté nerviosa, la primera vez siempre no se pone así. Yo hice estos diseños, ve como está aquí, este que es un poquito más pequeño, esta pieza que es un poquito más pequeña es la que yo les recomiendo por ser la primera. Pero usted me dice su cuerpo, yo hago lo que usted me pida. Sí, 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 pero esto tiene que ser callado, mi hijo, no se puede enterar, mi nene no se puede enterar. No, no, los hijos son así, se ponen un poco misteriquitos con este tipo de servicios. Sí, sí, sí. Claro, no se preocupe, pero mire, ve los diseños ahí. Ay, qué lindo. Ve qué bonitos están. Este me encanta también. Guau. Le quedaría muy bien a usted. ¿Qué está pasando aquí? Nada. ¿Y en mi casa? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que en tu casa? ¿En mi casa? Esta es mi casa. Bueno, tú estás aquí desde María, pero sigue siendo mi casa. Acá arriba y ahí abajo, todo es mi casa. ¿Qué hace él aquí? No, no, no me diga que usted ahora es una cúga. ¡Escúbal, escúbal, escúbal, yo no soy nada! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Cúchate que te voy a escuchar! Él es un tatuador. ¿Qué? ¿Tatuador? Ricky Tatu. Da Vinci de los tatuajes. Encantada, encantada. Ay, doña Ramona, de verdad que yo a usted nunca le he pedido nada, ¿verdad? Pero que tatu no se entere. Yo siempre he querido hacerme un tatuaje, pero no me atrevo. ¡Ah, qué bien! Pero pase por acá para que vea los diseños, mire. Déjame ver, déjame ver. Este fue el que ella escogió, este que es pequeño, pero tengo por aquí otros diseños. Mire eso. Esos colores se verían bellos en ese tono de piel que tiene usted. De verdad. ¡Ah, qué brutal! Siga pasando ahí los modelos. Mírese otro que bonito. Ah, me gusta. Ahora, usted escoja, pida por esa boca porque yo le hago lo que usted quiera. Yo quiero hacer uno aquí de hijo. Sí, claro, claro que sí. ¿Qué está pasando aquí? Cállate, cállate, cállate. Espérate, espérate, espérate. Ustedes dos juntas, espérate, que esto hay que grabarlo para Facebook. No. Para mi blog, Suegras Difíciles, espérate. No, no, mamá, tú no vas a grabar nada. Tú no vas a grabar nada, te voy a explicar algo. Lo que pasa es que él es tatuador y nos queremos hacer un tatuaje. ¡Ay, yo quiero! Yo siempre he querido tener uno, amiga, por favor. Ricky Tattoo. ¡Ay! Él es el hombre. El da Vincio. No, el da Vinci, el da Vinci del tatuaje. El da Vinci, porque para mí su piel es como un canvas y mi aguja es como un pincel. ¡Ay, pues te voy a decir lo que yo quiero! Muy bien, mire, 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 estos que están aquí. Este me gusta mucho. Estos que están, mire, mire, esos diseños, estos están muy lindos también. Sí, yo voy a hacer aquí el nene. ¿Qué le parece eso? El nene aquí. La cara de mi nene aquí. El cara de su nene. Muy bien. Lo que me tiene es que traer una fotito del nene y entonces le hacemos el diseño. Esos colores están hermosos también para usted. ¿Verdad? Sí. Claro que sí. Este también me gusta. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Nada. Ah, no, nada. Nada. Sí, sí, mire. Nada. Nada. Ajá. ¿Y ese quién es? ¿Quién? ¿Belly? ¿Quién? Ramona. No, no. Ese que está allá arriba con el monjo parado que parece una escoba. Ajá. ¿Quién es ese? Mira, la cerveza está caliente. Te puse dos en el freezer. ¿Qué pasa aquí? Qué bueno que llega porque está ese individuo con las mujeres de nosotros y con mi mamá aquí y supuestamente nadie lo ve. O sea, no existe. No, 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 no. A mí me llamó ella. ¿Ah? Espera, espera. ¿Quién es ella? ¿Cuál de las dos? Ella, 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 ella. ¿Esa que está? Sí. Eh, Ramona está re belluzca. Sí, pero ahora salí mejor porque las damas también vieron mi pieza y entonces quieren mi servicio. Para, 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 que tú me dices. ¡No, para qué! Déjame esto a mí. No, no, espera. Déjame esto a mí. No, no, espera. No, 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 espera. No, no, mejor vete tú porque estás grande. Espera, espera, espera. ¿Belly? O sea, ¿tú lo llamaste? ¿Yo? No, eso fue tu mamá. Sí, pero tú rápido dijiste que sí, que tú querías. No, qué feo. Y ella llegó y se apuntó porque ella siempre ha querido. No, no, bueno, yo, yo no quiero problemas, yo no quiero, yo soy un artista, yo lo que vengo aquí es a, a, a plasmar mi arte. ¿Qué? ¡Ay, no! No, no, no. Y, y tu mamá, tu mamá fue la del invento, ella. Pero tú estuviste de acuerdo. A mí realmente me presionaron. ¡No, no, no, las tres querías, las tres querías! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh, que yo soy un artista, yo me llevo el mundo realmente! Sí, él es el Davicio. Sí. ¡El Davicio! No, 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 es Ricky Tattoo, Ricky Tattoo. Sí, lo que pasa es que yo soy muy rápido en este trabajo. Si es tiempo lo que les preocupa, lo de ellas es un cuiki. Con ellas dos me voy a tardar un poquito más porque a ellas les gustó una pieza más grande. Meli, la verdad es que tú eres bien en maya, ¿eh? Siempre en maya. ¡Milá! Siempre en maya. ¡Milá! La verdad es que tú eres bien afrentada. Pero no se preocupen porque yo trato ese cuerpo como si fuera un templo. Mi trabajo es limpio, es fino y no se hincha. ¡Vamos, no! ¡Pero, espera! A las dos semanas usted ni se entera que yo estuve dando puya en esa piel. ¡No, espera! ¡Yo lo voy a apagarar! ¡Agárrame que voy a partir la cara! ¡Agárrame que voy a partir la cara! ¡Me quiero morir! ¡Pádenme! ¡Pádenme! ¡Oye, mami, ¿eh? ¡Tú también, para esa mentira! ¡Pádenme, no es lo que tú estás pensando! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, caballero, si usted quiere yo le doy la pieza para que usted la tenga en las manos un ratito. ¡Qué, yo no quiero tomar eso! ¡Yo no quiero tomar eso! Para que la acaricie. Hay gente que le gusta tomarse selfies, con roya y todo. Ahora, cuando usted se decida me avisa porque si usted quiere también, entonces yo le hago un descuento porque tengo ofertas familiares. ¡Oh, mira para allá! ¡No, no, no! ¡Dásela, dásela a tu ocho! ¡Dásela a tu ocho! ¡Dásela a tu ocho! ¡Dásela a tu ocho! ¡No, mejor tú! ¡No! ¡No puedo creer! ¡Ay, ya! ¡Yo no puedo creer esto! ¡Basta! ¡No, no lo puedes creer! ¡Para no lo puedes creer! ¡No, tanto... ¡Tanto show por un dichoso tatuaje! Es... Es un... Es un tatuaje. ¡Oh! Ricky Tattoo, el Da Vinci de los tatuajes. ¡Aquí tienen mi tarjeta! Ya saben que ahí tienen los precios por la parte de atrás. Cuando ustedes se decidan, me avisan y yo regreso nuevamente. Buenas tardes. ¡Buenas noches! ¡Los guayamas! ¡Buenos días! No sé si... ¿A qué hora? Porque yo no me duermo. Yo no me lo quería hacer. Fue ella. No, eso... Fuiste tú. A mí me presionaron. No, no, no. No, pero yo me iba a hacer tu rostro aquí, mime, porque te amo. Pero ella... Ella quería que le hicieran a Luis Fonsi en una nalga. ¿Qué? ¿Qué? Meli. Yo no dije... Yo no... Mira, es mi cuerpo. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Es que no es... El problema aquí no es el tatuaje. El problema aquí es el secreteo, el silencio, que no nos enterramos nadie de lo que usted está haciendo. Ese es el problema aquí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora me voy yo a hacer un tatuaje afuera. Nos vamos juntos. Sí. Y me haces... Tú te haces mi nombre y yo me hago el tuyo. Tú te quedas aquí y yo me voy. Te quedas aquí y yo me voy. ¡Ay, mamá!